Hola, ¿cómo estás? Espero que te estés encontrando muy bien y hoy vamos a hacer estos cuadros que pueden decorar maravillosamente una pared. Vamos a necesitar aros de diferentes tamaños, diferentes colores y materiales. Si tú tienes a la mano adelante, si los quieres comprar, los encuentras en mercerías o en lugares donde venden materiales para bordar. Y estos que son de madera son muy comunes. Si te llega a salir un aro con defecto, lo puedes utilizar perfectamente para hacer ese tipo de cuadros. Este grande me encantó porque tiene 36 centímetros de lado a lado y podemos lucir un estampado maravilloso. Y bueno, lo que necesitamos es tela, la que a ti te guste, la colorida, la que tenga un estampado que te llame la atención. Utilízala de la composición, que sea algodón, poliéster o lo que tú tengas a la mano. Aquí también podemos utilizar los retacitos de tela que nos sobran y que tienes guardados. Simplemente deben dar la medida del contorno del aro. Y bueno, esta es la tela que voy a utilizar. Vamos a empezar con este que me encanta, que es la imitación madera, pero en realidad es plástico. Voy a tomar esta tela que da el ancho del aro y lo voy a posicionar sobre la base. Que esté totalmente posicionado y le pongo el contorno para cerrar el aro. Bueno, trato de estirar la tela para que sea muy bonita, no necesita estar planchada. Bueno, sí tiene que estar planchada para que no se vean las arrugas, aunque de todos modos estira. Vamos a recortar el contorno. Hay personas que ese contorno lo recortan un poquito más grande porque lo que hacen es pegar todos esos bordecitos o coserlos. Yo los voy a recortar a borde porque ese tipo de aro tiene mucha presión y espero que con el tiempo la tela no se afloje. Pero en realidad solamente va a estar ahí en una pared. No va a tener movimiento como es en el caso cuando estás bordando y la tela se afloja y bueno, estiras. En este caso solamente va a decorar una pared. Y vamos a lucir estampados de telas que tenemos porque además demuestran que a eso nos dedicamos, que hacemos cositas con tela. Aquí ya tenemos el primero y miren qué bonito quedó, muy colorido. Atrás no molesta los bordes de la tela porque no se tienen que ver cuando lo posicionas en la pared. Se debe de ver un trabajo limpio. Y miren, este estampado no tiene centro, al igual que este otro de corazones. Ahora vamos a utilizar este aro que es de plástico. Es mucho más sencillo, no tiene resorte, no tiene detalles. Simplemente es el puro aro. Hacemos lo mismo. Posicionamos el contorno, estiramos la tela que se vea muy bonito. Al igual no hay centro. Y vamos a recortar nuevamente. Este tipo de actividades además te motivan porque ves tú al llegar a tu cuartito y dices ¡Wow! Qué bonito está mi cuartito, muy bien decorado, muy bien colorido. Y además esa motivación pues te inspira y sale esa creatividad que se necesita para hacer trabajos de costura. Y miren qué bonito. Además el contorno como es de color pues resalta muchísimo mejor. Me encantó este tipo de aro. Llevamos dos círculos. Vamos con el tercero que es el aro de madera. Ese que encuentras en todas las tienditas donde venden estambres, agujas, servilletas para bordar, etc. Vamos nuevamente a desmontar, ponemos la tela encima y ponemos el contorno. Bueno, simplemente hacemos presión con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque ese sí tiene un pedacito de metal que es donde va el resorte que hace que la madera pues estire y pueda entrar en la base. Igual hay que estirar la tela muy bien para que se vea un trabajo limpio, no se vea desplanchado y el estampado luzca muy bien. Afortunadamente en estos tres aros no hay centro de imagen. Igual recortamos. Si tú quieres pegar, si le quieres coser, está muy bien. Eso te garantiza que más tiempo pues su tela va a durar estirada. Yo lo quiero hacer de esta manera. Mira, se me hace una actividad súper fácil, muy fácil de hacer, aunque ese tipo de aros sí tienden a aflojar un poco más. Y así ya quedaron los tres. Ahí me quedó un detalle, tengo que cuidar esos detalles. Hay que recortar y queda muy bien. Miren qué bonito se ve y eso es de un retacito de tela. Ya vamos tres aritos. Ahí voy acomodándolo porque me estoy inspirando. Y vamos con uno que tengo aquí, que este, pues los encuentran en tiendas de mercería, que tiene como una especie de tornillo que al ir aflojando pues va abriendo el contorno. Ahí ya se ve la basecita. Y en este, esta tela sí es un metro completo, no tengo retazos de este tipo de tela, pero me gusta mucho porque tiene como estos estampados aislados que puedes rescatarlos. Pero miren, 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 aquí hago la prueba en esta chica que va caminando, en esta que lleva un ramo de flores con unas bolsitas que va pasando como en una puertita. Oh, este miren, este me encantó. Qué bonito se ve, es como un ramo de flores sobre una fuente me parece. Y el detalle del perrito, qué lindo se ve, se ve muy tierno y me parece que sí es digno de estar ahí empotrado en la pared, como un cuadrito, un mini cuadrito porque es un aro muy pequeño. Ay, aquí sí tuve que cortar la tela. Pero, bueno, espero, espero compensar esto. Miren qué bonito se ve, es un perrito sentadito, echadito, esperando no sé qué. Y con este detalle en rosa, a mí me encanta el color rosa, ya saben, yo amo el color rosa. Y vamos a ponerle el arito. Tornillito, ahí quedó, hay que cerrar la tela, hay que cerrar el tornillito, yo no le sabía mucho, pero, qué creen, al final entendí cómo iba. Solamente hay que dar vuelta la rosa, miren, así de rápido y hace presión para que la tela se sujete. Miren qué bonito se ve, hay que presionar bien para que la tela no se suelte tan fácilmente. Ya vieron qué bonito se ve, y así se rescatan los estampados. Y qué creen, este sí debe de quedar centrado. Bueno, si tú lo quieres, pero de preferencia ese tipo de estampados, pues que queden, como son solitos, deben de quedar centrados para que se vean muy bonitos. Y miren, quedó muy bien. En este caso, creo que sí le voy a coser y lo voy a pegar porque ahí me quedó chiquito. Y no quiero que se afloje tan rápido. Y miren, así es como quedó, quedó muy bonito. Miren qué bonito quedó, me encantó. Este de corazones, que tiene su contorno, el mismo aro ayuda. Este que es de flores, que es como un jardín de flores. Y este grande me faltó, pero es que no tengo un estampado que yo quiera que vaya ahí. Así es que me voy a tener que esperar. Y si en algún momento veo que me queda súper bien y que ya encontré el adecuado, se los enseñaré. Y espero que te animes a crear tus propios cuadritos. Simplemente pon un clavito y ahí ponlos, puedes decorarles alrededor. Es tu imaginación, es tu creatividad. Adelante. Y pues nuevamente te agradezco por ver mi video. Y si te gusta, pues dale like y suscríbete. Gracias. Adiós. 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 Adiós.